... Estas empresas, entidades, organismos profesionales nos acompañan tras los pasos de Sati, el enfermero santo de la Patagonia. Camir, Cámara de Empresarios Mineros de Río Negro, por una provincia sustentable. Municipalidad de Viedma, junto a la huella del vietmense más bueno. La Asociación de Empresarios del Turismo, Hoteleros, Confiterías y Afines de la Zona Atlántica Río Negrina, nucleados en FEGRA. Ricardo Alzueta, distribuidor exclusivo Sancor, siempre apoyando el desarrollo de la región. Doctora Marcela Albornoz, y equipo del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Austral de Viedma, porque la salud es lo primero. Gobierno de Río Negro, gestión de Aravela Carreras, pura energía. Asociación Mutual Valle Inferior, AMBI, con el orgullo de ser y la gracia de San Sati. Farmacia Ochoa, escuchar, atender y servir, esa es la misión. Rodolfo Aguiar, saluda a la Santidad de Sati, destacando sus valores, su compromiso y su trabajo por el prójimo. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología, a cargo del doctor Rubén Cobalicin, un servicio de salud de calidad para la atención de los pacientes. Pero la verdad que estamos maravillados, yo no sé si el padre Pedro, porque no lo hablé con él, pero debe estar enterado ya, que la Asamblea Plenaria de Obispos, que creo que se está desarrollando en Rosario, Santa Fe, ha proclamado por unanimidad a San Artemis de Sati Patrono Nacional de los Enfermeros y Enfermeras de la Argentina. El padre Pedro Nuerambuena está en contacto con nosotros. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Ricardo, buenos días a la audiencia. Y seguimos celebrando y alegrándonos de este gran regalo y las sorpresas que Dios nos va ofreciendo a través de este buen vecino, de este enfermero, de este samaritano, de nuestra querida comarca, de nuestra tierra patagónica. Así de escueta es la noticia que recibí de un hermano vivo que está participando en la Asamblea Anual, aquí en Pilar, en La Montonera, este gran encuentro. Así que una alegría enorme. ¿Es en Pilar el encuentro entonces, no en Rosario? En Pilar, en Pilar, sí, es la sede donde se realiza, es la sede de la conferencia episcopal para las asambleas plenarias. Es allí en Pilar, muy cerca de Luján. Creo que hoy concluyen con peregrinando todos los obispos al santuario de la Virgen de Luján. Pero qué noticia que Artemis de Sati sea el Patrono Nacional de Enfermeras y Enfermeros, esto decidido por el clero argentino, una buena nueva y una tarea que impone redoblar esfuerzos. Días pasados nos contaba alguien, Pedro, que en un encuentro de trabajadores de la salud, trabajadores, no enfermeros de enfermeros, los operarios de la salud, gente de Viedma que estuvo en Paraná, y le pedían datos de Sati, y no siempre hay información. Hay que hacer una tarea también de divulgación muy fuerte, ¿esto va a ayudar? Sin duda, sin duda. Yo creo que los vienmenses, los maragatos, la comarca, la Patagonia, tenemos que ponernos un poco como ese objetivo, por lo menos lo básico de la información esencial, porque de verdad en estos días, mira, poquitos días pasó gente de Salta, movida por lo que había recibido la noticia, ayer hubo gente de Don Torcuato y de la zona sur de Buenos Aires, buscando información, estampitas, material, muy movilizados por esta canonización de nuestro querido Don Sati. Por lo tanto, sí, creo que es una tarea para nosotros, prepararnos, tener el material, saber a dónde orientar, dónde informar, y creo que esto está comenzando, y creo que es muy bueno, y sobre todo ahora que viene el periodo de vacaciones, ciertamente de turismo también en nuestra zona, poder tener las herramientas y las orientaciones como para poder informar. Así que es tarea que, y creo que en estos días hay a nivel de municipio de ahí de Viedma, un encuentro sobre pastoral del turismo, pastoral del turismo religioso, para seguir ayudándonos mutuamente, y me parece que esto es muy bonito también. Sí, señor. Juntos pensar un poco esta riqueza que tenemos a nivel histórico, cultural, religioso, espiritual, particularmente ahora con el primer santo de la Patagonia, tercer santo en Argentina. Creo que nos ofrece Dios, un poco como, por decir, en bandeja de nosotros, depende que podamos como rescatar el mensaje, los valores, el proyecto de Sati, para que no sea solo una estampita o un recuerdo, sino un proyecto que hoy dignifica la vida de nuestra sociedad, con esas actitudes tan lindas que vivió nuestro querido Don Sati. Y con una hondura espiritual y de humanismo tan grande que hoy necesitamos. Así es, así es. Pedro, y en este marco tienen el domingo la peregrinación a Fortín Mercedes también, ¿no? Sí, esa tradicional peregrinación al Santuario de María Usidadora, a la cual Don Sati participaba con tanto fervor y entusiasmo, él mismo iba anotando los pasajeros, los peregrinos, y él mismo animaba la oración, los cánticos en el vagón, camino hacia el Santuario de Fortín Mercedes, donde vivía con tanta devoción su expresión de amor a la Virgen. Así que tenemos el domingo 13 la peregrinación con el lema Caminando juntos con María anunciamos a Jesús, un poco en sintonía con lo del sínodo que nos proponen los obispos. Y creo que también en esta línea de comunicación una sugerencia es tratar de cuidar la iconografía propia de Sati, un poco la que tenemos aquí en la escultura, el óleo de Fiedrich, aquellas primeras imágenes y aquellas fotos históricas que tenemos de Sati, para que no se pierda y también le dé el rostro de lo lugareño, del terruño, digamos. Que eso también aporta, me parece, a la identidad que nos ofrece Sati. Sí, señor. Sí, señor. Pedro... Y te felicito, te felicito por la publicación, Ricardo. Ah, bueno. Me parece muy bueno. Te felicito. Vos sabés que está hecho con Marcela, y que es un trabajo de una investigación que ha hecho Marcela, y un aporte de algo de las enormes sensaciones, más que nada sensaciones y sentimientos que nos cruzaron al tener la oportunidad de poder estar en Roma cubriendo los actos de la canonización. Y lo que nos genera Sati como fenómeno, como algo tan simple, pero a la vez tan grandioso. Y es, para mí es una enorme pregunta encerrada, Pedro, en un interrogante detrás de un enorme acertijo, ¿no? Que alguien, desde la simpleza del ser humano, sea santo para el mundo, pero fundamentalmente es lo que genera Sati. Es algo inexplicable. Yo creo que una mente humana por sí misma no lo puede dimensionar solo, y es un gran desafío permanente, Sati. En sí mismo también nos impone un desafío como seres humanos. Sin duda, sin duda, pero un desafío que es posible, nos dice Sati. Sí. No te achiques que es posible vivir esta bondad y este paso de Dios en la propia historia para poder ofrecerla a los hermanos. Y esta mañana escuchaba un testimonio desde Lomas de Zamora, una persona que le habían diagnosticado a su hijita fibrosis quística. Y esta persona había venido a Viedma peregrinando, había llevado estampitas. Cuando se entera que su pariente está con ese problema, le da una estampita y le dice, bueno, rezale, rezale mucho. Y esta persona tomó la estampita y le rezé con mucho fervor y la besaba la estampita y le pedía a Sati. Le volvieron a hacer los estudios a la criatura de la hijita y ya no apareció que tenía fibrosis quística. Así que, bueno, una gratitud y una emoción. Y a justo esta mañana, es decir, cómo la intercesión de don Sati se va manifestando, ¿no? Y se va dando a conocer. Así que mucho, mucho para celebrar. Así es. Pedro, millón de gracias como siempre. Y nos estamos viendo en cualquier momento, a partir de hoy también, con esta grata buena nueva de saber que Sati es ya el patrón de las enfermeras y enfermeros de la Argentina. Sí, y estaré por la Feria del Libro si puedo estar tarde un rato. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Pedro. Chao, Ricardo, a la audiencia. El padre Pedro de la Buena, confirmando la noticia que se acaba de dar a conocer desde la Conferencia Episcopal Argentina. Los obispos de la Argentina han decidido designar a Sati, el patrono de las enfermas y los enfermos de nuestro país, de la República Argentina. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. Estamos a un paso adelante en el cuidado de tu salud. Equipados con la más avanzada tecnología y un equipo médico único en la región. Trabajamos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos. Junto al Centro de Diagnóstico Advance y Clínica Vietma, ofrecemos un cuidado integral, acompañado por innovación, desarrollo científico y atención de calidad en pos de la curación de nuestros pacientes. La prevención y el tratamiento es el camino hacia la salud. Visita nuestro sitio en www.imovietma.com.ar Comunicate al 02920-422720 IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. Mejores horarios, la mejor atención, siempre pensando en vos. Farmacias bancarias, farmacias bancarias, farmacias bancarias.